Y mi corazón, compartir contigo, disfrutar con tu amor, entrego mi vida, mi alma, mi cuerpo y toda mi pasión. Soy mi vida y todo por ella. Soy mi vida y todo por ella. Soy mi vida y todo por ella. Y es todo mi amor, mi corazón divino. Soy mi vida y todo por ella. Sin ella muero y por ella vivo. Soy mi vida y todo por ella. Esta es mi inspiración, sin que yo me desespero. Soy mi vida y todo por ella. Porque yo más quiero mi amor verdadero. Soy mi vida y todo por ella. Y eres la que más me gusta, la que más adoro. Soy mi vida y todo por ella. Soy mi vida y todo por ella. Y la muñeca de mi vida. Para mí tú lo eres todo. Soy mi vida y todo por ella. Y la muñeca de mi vida. Y la muñeca de mi vida. Soy mi vida y todo por ella Soy mi vida y todo por ella Soy el hombre más feliz siempre que estoy con su aérea Soy mi vida y todo por ella Por esa linda mujer del cielo bajo una estrella Soy mi vida y todo por ella Ven, acércate a mi lado Mi vida y todo por ella Sin mí estoy desesperado Mi vida y todo por ella Casi como ni tus besos no puedo vivir Mi vida y todo por ella Y sin tu razón conmigo me voy a morir Mi vida y todo por ella Soy mi vida y todo por ella Mi vida y todo por ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video